bueno buenas mi comunidad de tuapoyoweb.com estamos aquí para presentarles hoy una nueva herramienta sobre cómo conseguir o rescatar la licencia windows que se haya instalado en nuestros equipos muchos de nuestros equipos a veces los compramos nuevos y no trae la etiqueta perdimos la coa perdimos la licencia le estamos tomando respaldo un cliente no él no lo sabe etcétera etcétera escenarios hay muchos que nos pueden servir para este tipo de situaciones entonces hay una manera de hacerlo manualmente sin necesidad de alguna herramienta esto ya lo trabajamos en algún vídeo anterior después les dejaré por aquí el enlace para que lo vean sin embargo sabemos que algunos no les funcionó del todo bien porque tenían sistemas de estos windows personalizados este que no son oficiales entonces este comando no funciona todo bien bueno vamos a trabajar con una herramienta que si les va a permitir o esperamos que si las soluciones para estos casos puntuales si se llama key finder y vamos a ponerle windows porque veo que hay otras cuestiones por aquí que no nos interesa entonces el key finder se vamos a su página oficial trae una versión de pago y una versión gratuita 29.95 dólares vamos a utilizar la versión gratuita que para nuestro fin de verdad que es lo que nos interesa le decimos instalar le decimos a windows que si acepte por favor la instalación aceptamos los términos siguiente el lugar donde queremos que haga la instalación si queremos un shock o no vamos a decirle que si siguiente y finalmente iniciamos la instalación ok ahora si muestrame la aplicación por favor vamos a darle permiso de verdad es una instalación bastante rápida y fíjense aquí está esta es la licencia que tiene instalada nuestro windows en este momento si me dice el tipo de licencia que tiene el tipo de sistema operativo que tengo instalado el nombre a la licencia el nombre del computador bajo quien está registrado si tuviésemos otros productos microsoft aquí no sale en el listado si entonces si tuviésemos por ejemplo matos office no sale aquí como un segundo ítem y nos va a decir más o menos las mismas características cuál es la versión que tenemos instalado y lo que nos interesaría en este caso que es esta la licencia así para poder rescatar y rescatarla respaldarla y utilizarla posterior podemos salvar toda esta información de forma automatizada podemos decirle vamos a llevarlo al escritorio como un archivito txt fíjense lo rápido que lo hace y aquí está con este archivito lo podemos salvar guardar tener por ahí respaldado para futuras ocasiones espero que con esto si hayamos podido solucionar esos casos puntuales que sabemos por ahí que habían dado conflicto y nos seguimos viendo por este canal vamos a ver